gente hablemos por el chat del juego a ver qué onda hola 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 si me da el caso si, si me da el caso si obviamente quien es quien a donde se habla el blanco psicópata a casa blanco psicópata ahora tengo la policia yo quiero decir que el trabaja en los típicos videos de film el trabaja 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 mi traje de peste bubónica no tomino tomino no se de quien me estoy disparando que si que es especial bueno ahora si voy a llamar a los llamados de iluso vamos a ver como eeeeen no me dejes suicidar no me dejes suicidar yo me quiero suicidar ¿me están matando solo porque los toque? ehh no me matan porque los toque sí, así son los policiales entonces, es un plan no, no, eh no, no, eh no tengo el máximo, no tengo el máximo pero se le mata pero se le mata, se le mata no tengo el máximo, no tengo el máximo entonces se mata y concierto, Rupi, mata no, ¿a dónde apareció? ¿la dejamos en dormir? no, 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 no no los dejo ya basta un poco eh, no se te vaya a caer el auricular en la fe y no por ahora ahora, ahora la puerto siempre, siempre puede dejar la puerta abierta voy a proceder a ponerle un poco de un poco de un poco de me cago en la puta gente, se me escucha como si estuviese bajo el agua ya sé por qué lo está sos un puto esta navaja aquí está aquí está aquí está ahí al aquí está aquí está Estoy limpiando el micro del perfume ¡Esperenme! Le dije que me esperen ¡Mátame y tus oídos no van a sufrir mucho! Me duele la cabeza, la garganta, la voz Me maté si te estás en graves problemas Me maté si te estás en graves problemas Con tus orejas Dale, dale, los motocohetes ¿Qué? ¿Qué? Si flotas, la moto son menos 20.000 pesos Hablando de negocios Tengo que hacer misiones de mi bomba para desbloquear la minigama Faltan mucho para desbloquear la minigama Son muy graves problemas la próxima vez que me maté, hijo de puta Que vas a estar muy graves Tu oído van a estar en muy graves problemas No, 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 no Mati no vengas donde yo estoy por favor Mati y Tommy No vengan hacia donde estoy yo, por favor No me vengan a sus carros, por favor No vengan a sus carros Para nada es un árbol Perdón, perdón, perdón Creo que ya lo sos Que mata a todos Estoy en el aeropuerto de Otro Pero todavía no me sube La traje fácil de hacer Esta cosa es una gira Chicos, hacemos la prueba de pasajero Arriba de avión Ok, no quiero saber Si hay humo negro No hay humo negro Ya estoy Cuando quiera salir el caja Voy a salir Porque en todos los casos El mecanismo El mecanismo El mecanismo El mecanismo El mecanismo El mecanismo Bueno, vengan Que no se te escape la edición Porque Voy a tirar su boca en el cielo ¿Qué? 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 Santi, por favor Me agarra mi chica Si quieres saber ¿Cómo quitar la mano? Ah, yo creo que Esto no es solo un llamado social Claro que no Estás en problemas Y necesitas mi ayuda No hay problema No, no se me quito Ahora voy a hacer Después de este ya Y Voy a ir acomodando el caja Porque Ah, mira Y acá hay un avión privado Para que lo pongan ¿Para qué? No, quiero aprender ¿Para qué? Mejor decir aviones Cuidado 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 Estaciona a 3 días ¿Dónde sale el avión? Para que no pude tratar de nada Hola, Chris Está en perfecto estado No le sale humo negro, no le pasa nada No, aquí se viene un solo de la gente Ojo 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Que tengo Que rancio que sos De uno de 3 millones de dólares No, 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 no Escucho de pequeño Yo era para acceder A uno de los que se han cerrado En la misma casa Que no va a hacer Bueno, en Santi y yo Bueno Ahora nosotros Tenemos que intentar Sobrevivir acá Muy bien ¡Puta! Entonces ya Montiga ahí No sé si vamos a ir El otro No sé si vamos a ir 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 No sé si vamos a ir